Una reconocida revista de espectáculos afirma que el misterio de la desaparición de Marcela Basteri, mamá del famoso cantante Luis Miguel, está nada de resolverse. Esto porque este año se reactivó el caso de la desaparición de la mamá del intérprete de la biquina, cuando Alejandro Basteri, hermano del cantante, le comentó a gente cercana que se encontraron sus posibles restos en una fosa común en España. Fue desde 1986 cuando se comenzó a buscar a Marcela y cuando surgieron diversos rumores como que se encontraba en un hospital psiquiátrico, que se fue con otros hombres y que incluso le quitaron la vida, aunque la verdad es que ninguna de las hipótesis se pudo confirmar. Otra de las teorías es que Luisito Rey, papá de Luis Miguel, había dado la orden de que le quitaran la vida y que los restos los dejaran en España, otra que tampoco se pudo confirmar, pero que revivió tras la fiebre de la serie autobiográfica del cantante de Netflix, donde una de las tramas más interesantes era la historia de su madre. Ante las afirmaciones, Luis Miguel y sus hermanos tendrán que realizarse pruebas de ADN para asegurarse que los restos encontrados efectivamente son de su mamá, y en caso de que los resultados coincidan, quedaría resuelto el misterio de más de tres décadas.